A ver, a ver. El editorial de Jorge Lanata. Epa, ¿qué pasó? Hola, Chor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Jorge. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, señor. Me hace el corazón esta hija de puta. Escuchame una cosa. O sea, ¿qué estaban discutiendo? Porque lo agarré empezado. ¿Qué le crees a Cristina? Para vos, ¿renunció ayer definitivamente sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Yo opino igual. Sí, a ver, María decía, eso yo había escuchado recién, esto de alguna vez le escuchaste decir la verdad. Yo creo que ella, hay una cosa que pasa con eso. Yo no creo que ella deliberadamente mienta. Ella cree en lo que dice, pero eso no la absuelve de lo que hace ni de lo que dice. O sea, ella se inventa su propia mentira, digamos. Bueno, la mentira es, primero, que está proscripta. No está proscripta. Evidentemente no lo está. Eso ya es una mentira, Nancy, porque ella no puede... No, es cierto que es mentira, pero desde el punto de vista de ellos, es una interpretación. No es una mentira, porque es cierto que si pasaran los años y se ratificara la condena de culpabilidad, a lo mejor en 5, 6, 7 años, no podría ejercer un cargo público. No, pero lo que escribió... Igual eso, perdón, Eduardo, eso no es proscripción tampoco. No, tampoco, tampoco, pero además, además, ayer mintió, porque el nuevo razonamiento de Cristina es el siguiente. Como prohibieron, que tampoco la palabra es prohibir, sino que es suspender, como suspendieron o prohibieron, según ellos, la elección en Tucumán y en San Juan, a ella, si es candidata, le van a hacer lo mismo. Claro, pero no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero por eso, eso es mentira. Eso es mentira, sí. Pero son interpretaciones. O sea, es cierto, es mentira, es mentira. Pero son interpretaciones, insisto. Ella tiene una manera de ver la realidad, que para mí está equivocada, y cuando ella siente que sufre por lo que dice, yo creo que sinceramente sufre. ¿Sabés por qué sufre? ¿Sabés cuál es el verdadero sufrimiento? No le dan los números, no le dan en las encuestas, ni tampoco le da el blanco. No le cierra, ni la encuesta, ni el blanco. No, no, eso ni hablar. Aparte, Jorge, eso es así. ¿Vos crees que Cristina podría vivir sin tener poder? No, bueno, eso no, pero mira, eso yo creo que le pasa a todos los tipos que están en el poder y salen de él. Claro, pero ella tiene un ego impresionante. O sea, estar en el poder es una cosa... Vos pensá, los tipos dejan de usar plata, los invitan en todos lados, están rodeados de consecuentes. O sea, la cantidad de cosas que le pasan es... Yo la otra vez citaba en una nota en el diario, hay un viejo libro del turco Asís, que se llama Cuadernos del Acostado, que es un gran libro, está realmente muy bien. Y es eso, es un escritor que deja de vender y entonces lo sacan de los mail y no lo invitan más a ningún lugar. ¿Cómo el tipo va sufriendo ese proceso? Bueno, para los políticos salirse del poder es lo mismo, es el ostracismo total. Igualmente, ayer, para mí, fue un día muy importante porque hay tres jugadores que quedaron totalmente afuera. Ahora puede comenzar una nueva era política. Y quedaron afuera Macri, Alberto y Cristina. Ah, sí, sí. Bueno, ¿el tablero cambió? El tablero cambió. El tablero... Cierto. Ahora, ¿cómo se va a reacomodar el tablero? No lo sabemos, ¿no? Está abierta la historia. No, yo todavía incluso creo, aunque suene ridículo, esto de Guado, ¿eh? ¿Te acordás que lo tal vez lo hablamos? Sí. Yo creo que la posibilidad de Guado todavía existe. Hay un tema, hay un tema con Guado. Máximo Kirchner recibió una encuesta donde le dice que el único que puede capturar el 80%, ni siquiera el 100%, el 80% del voto de Cristina es Axel Kicillof. Sí, claro. Y que Guado solamente retiene en la provincia de Buenos Aires, solo en la provincia de Buenos Aires, uno de cada dos votos de Cristina. O sea, en 50%. ¿Entendés? Pero solo en la provincia de Buenos Aires, en el resto, muy poco. No lo vota nadie. No, Axel es el mejor candidato. Bueno, por eso. Pero el tema es, ¿cuál es? Que Axel no quiere. Pero aparte, Axel no quiere ir a perder. ¿Verdad? Excepto que se lo pida a Cristina. Entonces, ahí el tema está abierto para mí. Hay que ver si Cristina le dice, Axel, tenés que ser vos. Para mí eso tiene que ver con una estrategia más general que es, bueno, dicho desde ellos, vamos a resistir en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Axel va a la provincia de Buenos Aires, nos lo mandan a la Nación, y se abroquela con la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que quiere Axel. Que estaría bien, estaría bien que lo hiciera. Por eso Axel el otro día, por pedido de Cristina, salió a decir que él va a desdoblar para no ir pegado al candidato a presidente. Claro, claro. Es cierto que ahora cambió todo, bueno, de vuelta. Por un lado está bien que se hayan ido Cristina, Alberto y Mauricio. Está bien, es otra época, es otro momento. Se corrieron. Se corrieron, está bien. Eso no significa que hayan perdido el liderazgo, por lo menos dos de ellos. No, no, bueno, Mauricio no. Ni Macri ni Cristina. Ni Cristina tampoco. Alberto está pintado. Sí, igual, viste que el liderazgo es cada vez más pequeño en todos los casos. Y una vez que te corres... Claro, ya está. Esa es la lógica del poder, ¿no? El poder se ocupa. Entra con otros intereses y cagaste. El poder se ocupa. Cuando no lo ocupás, alguien lo va a ocupar. Sí, obvio. Tal cual. Tal cual. Vos fijate en interpretaciones. La última de la Roque, ¿no? Que es Cristina, puro, puro, puro. Sí, sí. Dice, Cristina no se bajó porque se le dio la gana. Con lo cual está diciendo, se bajó. Sí, claro, claro. No, no, es que yo creo que se bajó. No, pero esto es para los María de la vida que dicen, no, no, todavía no se bajó. ¿Cómo es? Las, por lo menos. O las. Las y los. ¿Qué es eso? Les, les María. Dice, sino porque hay una guerra de la oligarquía y del imperio contra el peronismo. A la mierda. A la pelota. Es increíble, ¿no? El discurso de los tipos. Es increíble. Es la humanidad toda. Me contaban recién que venían escuchando a Víctor Hugo y que Víctor Hugo hablaba del diablo. Ganó. Ganó el diablo. Ah, el diablo es mañeto, Beto. Pero ya es. Claro, es mañeto. Pero eso ya es psiquiátrico. Es diablo, viste. Además es mentira, eso también es mentira. Es mentira. Es mentira. Viste, le echan la culpa a la corte, ¿no? Qué sé. Bien. ¿Vos qué pensás? ¿Que uno, a medida que pasa el tiempo, es más inteligente o más tarado? Depende. No sé. Se agudiza lo que usted. Yo creo que... Yo creo que... No sé, María. No, yo creo que cuanto uno más... A medida que pasa el tiempo, más lee, más se cultiva que yo... Es más inteligente. Sí. Yo a veces creo que todas esas cosas no te hacen más inteligente. Igualmente. Te hacen más culto. Te hacen más culto. Inteligente... ¿Qué dices que yo? Tenés que ser inteligente emocionalmente. ¿No? Sí, es una de las inteligencias, la emocional, ¿no? Sí. ¿Vos qué creés? ¿Que cuanto más pasan los años, son más inteligentes? No, yo creo que... ¿O tenés más experiencia? Yo creo que uno mejora con los años, ¿no? Empeora. O sea... Uno no es igual que cuando tenía 20. Menos mal, porque cuando teníamos 20... No, pero es que es así. Cuando teníamos 20, éramos bastante gansos. Ahora, ¿cómo nos gustaría tener 20? Pero por otras cosas. O 30, pero con la experiencia de ahora. Ay, bueno, claro. Pero es otra cosa. Es por otra historia. No porque uno sepa más o sepa menos. Ahora, ¿se puede entrenar la inteligencia? El doctor Ricardo Corral, es médico psiquiatra, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Borda, y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. ¿Qué tal, Corral? Acá, Feynman y Lanata, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, Eduardo. Buen día a toda la audiencia. Gracias por su llamado. Entonces, estoy atendiendo justamente desde acá, del Hospital Borda, que estoy trabajando, y me gusta tener una oportunidad siempre de hablar en los medios, sobre todo con ustedes, por la importancia que tienen en la comunicación de la información que queremos dar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted qué diría? ¿Que con los años la inteligencia se va desarrollando más, cultivando más? Sí, está muy acertado lo que dicen, Jorge y Eduardo, porque primero que hay varias inteligencias, pero en lo personal, claramente uno, a medida que va desarrollando, si hace las cosas bien, por supuesto que va mejorando por la experiencia y además por el capital de información que va adquiriendo. Entonces, esto es así, y en general, si uno logra esa sistemática de perseverancia, lo logra. O sea, el hecho concreto somos nosotros mismos. Usted se pone como ejemplo, Eduardo, yo mismo, digamos, uno va pasando el tiempo, yo hace 40 años que soy médico, tengo más experiencia y más conocimiento, producto justamente de todo el tiempo transcurrido, de estudios, de lectura y, en el caso mío, de ver pacientes. Ahora, ¿más estudios significa más inteligencia? ¿Es igual a inteligencia? Y porque uno tiene más procesos comparativos. La inteligencia siempre tiene que ver con capacidades adaptativas a las circunstancias que se devienen, ¿no? Que es un poco lo que sucedió con la humanidad. Fíjese que, en realidad, la humanidad ha tenido, progresivamente, cada vez más conocimientos, gracias a la ciencia y a los avances de la experimentación y de la tecnología, y eso permitió que hoy la humanidad, de alguna forma, tenga una posibilidad de resolver más cuestiones adaptativas que antes no podía ser, ¿no? Entonces, esto es algo que, intrínsecamente, se va a hacer más inteligente. Pero es cierto que, como usted dice, hay muchas inteligencias. Entonces, habló justamente, Eduardo, de la inteligencia emocional. Eso es algo que está vinculado con las experiencias vitales que uno ha tenido desde la infancia, y ahí sí hay mucha variabilidad, pero tiene que ver con una ecuación propia de cada uno, y no tanto de la incorporación de información. Eso es algo diferente. Sería lo mismo que la inteligencia, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Uno diría, bueno, Messi es inteligente. Y sí, desde el punto de vista de la espacialidad, de sus capacidades deportivas y de su habilidad con la pelota, es muy inteligente para eso. No sé cómo es, pues no lo conozco desde el punto de vista cognitivo o desde el punto de vista emocional, que aparentemente también lo es, ¿no? Porque tiene una forma de vivir que realmente es un ejemplo, es templar. Pero es importante tener en cuenta la habilidad, por ejemplo, para tocar un instrumento. Esto es otra inteligencia, diferente, pero que también tiene que ver con la práctica, con la sistemática, con la perseverancia. Esto es que cuando uno aprende, los circuitos cerebrales mejoran y se generan nuevos circuitos. ¿Es así? Y bueno, esa es un poco la razón por la cual también está este fenómeno. Bueno, estos días se estuvo hablando un poco de cómo mejoró en promedio la inteligencia de la humanidad, desde hace 100 años ahora, y tiene que ver justamente con los estímulos. El ejemplo que doy yo siempre es muy sencillo. Yo cuando me recibí y tenía que estudiar y aprender cosas, era muy difícil acceder a la información. Teníamos que ir a las bibliotecas, había cosas que no se conseguían, teníamos que tener algún conocido en Alemania o en Estados Unidos o en Inglaterra para que nos enviara un paper. Hoy en día todo eso es muy accesible. Por lo tanto, al estar más accesible en la información, permite que uno desarrolle más esas conexiones, que después se traducen en conexiones concretas fisiológicas. Por eso cuando se habla un poco del tema de la conectividad cerebral, tiene que ver con que uno reconoce información, la almacena, para después procesarla. Obviamente en esto también tenemos un límite, no es que es ilimitado. El ser humano tiene también sus límites. Y el ejemplo que doy también es el deporte. Fíjese que el récord mundial de los 100 metros yaños de golf es muy difícil que se pueda bajar. Estamos casi en el límite, 9.58, 9.60 segundos, 9 segundos, 6 centésimas, los 100 metros. Eso es difícil de bajarlo. Es como que hay un punto donde realmente ya después el rendimiento, por más que uno tenga estímulos, ingrese cosas, mejore los entrenamientos, coma mejor, se alimente mejor, ya será un momento que la humanidad sea un límite también. Ricardo, la inteligencia, ¿se puede entrenar como ir al gimnasio? Claro que sí, y eso es algo que nosotros hacemos e indicamos con los más chiquitos, que tienen alguna dificultad de aprendizaje, se entrenan, y con las personas mayores que tienen algún problema de deterioro cognitivo, donde también indicamos ejercicios específicos que tienen que ver justamente con mejorar el rendimiento de la atención, de la memoria. Pero solamente para aquellos que tienen problemas cognitivos o alguien que no los tenga esos problemas, puede desarrollar aún más la inteligencia, como en el gimnasio. Porque tiene que ver, como lo decía, con el entrenamiento. ¿Y cómo se entrenan? Y bueno, hay que salir de la zona del confort primero, el punto fundamental. Porque en general, una de las cosas que nos permite tener mayor, digamos, creatividad y progresar, tiene que ver con el esfuerzo y la sistemática. Entonces, ese es el primer punto. Por eso que hay que insistir mucho con nuestros chicos, infantes o adolescentes, que ese es un camino que hay que salir de esa zona de confort, donde uno no aprovecha ese tiempo, y de esa manera entrena esas capacidades cognitivas, como se entrena en correr 100 metros o jugar a la pelota. Eso también se entrena. Usted hablaba recién de creatividad. ¿Eso no es talento en cambio de inteligencia? Sí, sí. Lo que pasa es que también se entrena. Porque a medida que uno, como decía al principio, si uno tiene más información, puede conectar más cosas y de esa manera desarrollar nuevas creatividades. Siempre la creatividad tiene que ver con algo que subyace previamente. No es que se inventa todo de golpe, es algo de grandes descubrimientos, pero en general es un proceso como un edificio que uno va poniendo un ladrillo arriba del otro. Usted en algún momento de su relato habló de hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Tiene que ver mucho con el momento histórico y las características culturales, por supuesto, pero hay ciertas cuestiones que están vinculadas con los valores humanos elevados, que tiene que ver con lo que para mí es hacer las cosas bien, que tiene que ver con la ética, con la sinceridad, con la solidaridad, con la preocupación por el prójimo. Eso es algo que siempre nos va a ayudar en lo personal y al ayudar a la comunidad y tener esa solidaridad. O sea, una persona que tiene valores, esos valores, es más inteligente que cualquier otra. Bueno, es otra inteligencia, como decíamos. Otra inteligencia. Hay personas que tienen poca cultura, entre comillas, tienen poca información, pero tienen altos valores humanos. Totalmente. Y esas personas, en realidad, en ese sentido, son más inteligentes. A veces ser simple, en ese sentido, es ser también inteligente. ¿La inteligencia artificial le parece inteligente? Es así, ¿no? Y sí, claramente. Fíjese que desde que apareció Deep Blue, nosotros somos de esta generación, ¿no? Que la máquina que le ganó más. La partida de Go, perdón. Claro, que en realidad perdió las primeras dos, con, no sé si era Carpojo, Kasparov, y la máquina prendió y después nunca más le pudo ganar ninguna. Ah, usted me dice la de ajedrez, porque después hubo otra de Go, también. No, no, esta, sí, esta fue la primera, que fue una gran revolución. Claro, claro, sí, Deep Blue, sí, sí. Sí, en los fines de los 70, o principios de los 80, por ahí. Sí, sí. Bueno, el campeón mundial en ese tiempo era un ruso, nosotros era Carpojo o Kasparov. Pero ganó una o dos partidas, creo que después ya no pudo ganar nunca más, y nunca más ningún humano puede ganar. Porque la cantidad de información que puede procesar una computadora en ese sentido es totalmente superior. Pero, hablando de inteligencia, estamos diciendo, bueno, los valores humanos son humanos, no son de una máquina. Y la inteligencia emocional son humanos, no es de la máquina. Ahora, hay un futuro incierto, que no sabemos para dónde va a ir, con todo esto que hoy está muy en discusión en el mundo, muy controversial. De hecho, ha habido notas con Arari, por ejemplo, con los creadores también, los desarrolladores de inteligencia artificial de Google y de otros. Entonces, ahí hay una situación de incertidumbre en qué va a suceder con la humanidad en el futuro, frente a esta situación que se puede perder el control, ¿no? Bueno, justamente, Sam Alman, que es el director ejecutivo de la empresa creadora, el chat GPT, se presentó ante el senador norteamericano, y dijo que la inteligencia artificial podría causar un daño significativo al mundo. El propio creador. Sí, sí, y bueno, esto es algo que, si ustedes se acuerdan de la película de Stanley Kubrick, la del libro de Arthur Downey, claro, 2001, Odisea del Espacio, pasaron 22 años de esa Odisea del Espacio cuando la película es del 60, ¿no? 60 y pico. Yo la vi cuando era muy chico. Y bueno, ahí se estaba, como la ha maquillado a los menores humanos y era un tema complejo. Bueno, esto es algo que es un riesgo y depende mucho, justamente, de la ética, de los valores humanos nuestros y de las personas que se dedican a eso. Ahí está el punto, ¿no? Claro, claro. La tecnología, el conocimiento puede ser para bien o para mal. El ejemplo siempre es el conocimiento físico del núcleo atómico. Se puede hacer una destrucción con una bomba o se puede hacer algo bueno. Sí, claro. Las máquinas no tienen moral, moral tienen las personas. Claro, tal cual. Las personas que la manejan, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Tal cual. Aprovecho antes de pedirlo para preguntarle por el... ¿Cómo ande el Borda? Mire, el hospital, como todo, lamentablemente, yo estoy hace 40 años, pero sí que sé que ha progresado mucho en muchos aspectos de la terapéutica. De hecho, yo siempre agradezco esta oportunidad y por eso le decía que me gusta comunicar, porque mucha gente necesita este lugar que viene a atenderse y el 90% de la actividad del hospital es ambulatoria. Es decir, son consultores externos. Esto es muy importante decirlo. Yo cuando estaba acá en el hospital, desde el año 83, desde hace 40 años, había 2.500 pacientes internados. Hoy solamente hay 400, porque ha mejorado mucho el conocimiento, está la inteligencia, lo que se sabe, los tratamientos son más eficaces, y hay otro tipo de desarrollo de psicoterapias y de terapias en general. Entonces, es muy importante esto, porque usted sabe que es un tema que ha sido muy controversia en estos últimos tiempos, por cuestiones mediáticas como Chano. Hace poco, de gordo, también entrevistó por el famoso tema de la tragedia del Malva. Claro. Ah, sí, claro. Y en realidad, bueno, está un poco en la picota, usted sabe que hay un acordiente en el mundo, no solamente en la Argentina, un poco anticientífica, el tema de antivacunas es el ejemplo más claro, pero esos anticientíficos se transforman en antimédicos y antipsiquiátricos también, y en realidad lo que se pierde de vista es que hay personas que tienen enfermedades mentales, así como hay enfermedades del hígado, hay enfermedades del cerebro, y para eso, bueno, se requiere, por suerte, hay terapéutica, la ciencia y las neurociencias, han evolucionado mucho. Pero, ¿sabe qué, Ricardo? Acá hay el gran debate, es si la ley de salud mental es un mamarracho o no. Bueno, esto, yo lo he hablado varias veces en algunos medios y me han invitado también al Parlamento a hablar sobre el tema, y es un tema conflictivo porque, bueno, hay mucha ideología en el medio, y la ideología se lee en la letra de la ley, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que siempre doy, la medicación no debe darse para castigar, cuando en realidad si fuera así sería un delito, es como decir, los tedianos no deberían hacer esterofilia, y bueno, es obvio que no lo hacen, si lo hacen es un delito, ¿no? Claro, claro. En este caso, a Ricardo Corrado, porque somos psiquiatras, entonces es doble discriminación que perjudica a la comunidad, porque las personas que padecen una enfermedad se alejan de la consulta. Ya de por sí, cuesta ir a una consulta por el prejuicio, imagínense si hay un doble estigma, donde encima, donde van a ir, es un lugar siniestro, lo van a torturar, lo van a picañear, y todas estas cosas que ustedes saben que lamentablemente se plantean. Y eso tiene un arrazo un poco, en la opinión pública, producto también del cine, ¿no? Ustedes se acuerdan de la película de Atrapados sin Salida, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Los verdaderos locos, ¿están adentro o afuera del borda? Sí, sí. Lamentablemente, las personas que más daño hacen no están dentro del hospital. Justamente, otro perjuicio grande que hay es que la persona que padece una enfermedad mental, lejos de ser victimario, en general es víctima. Es víctima la agresión. No, no es víctima, lejos. Salvo en situaciones que esté descompensado, como lamentablemente pasó en ese tráfico en un momento del malo, una persona que está en tratamiento, en realidad no tiene ningún riesgo, tiene mucho menos riesgo que la comunidad y la población en promedio. Entonces, eso es otro punto que también es importante transmitirlo y gracias a ustedes que, bueno, pueden... Ustedes influyen mucho en la opinión pública y esto es algo que creo que nosotros los médicos tenemos que, a través de los comunicadores como ustedes, lograr llegar a la comunidad mejor. Si hubiera habido una buena ley, esas dos muertes se podrían haber evitado, las del malva, las dos. Y bueno, el tema de la internación se ha complicado mucho, que es el tema político, por lo cual la mamá de Chano, el Tinetto, todos estuvimos hablando y trabajando mucho sobre este tema. Hay muchas limitaciones, los sistemas se aprovechan, se escudan en eso, cualquier sistema de salud, tanto público como... y los privados también, generan muchas dificultades para lograr una internación. Y además, otro punto, ha sido estos 10 años, 12 años, tan complejos, que incluso han caído instituciones y hay menos disponibilidad de camas, ¿no? Fíjense cómo pasó con lo del COVID, que estamos preocupados por la cantidad de camas entre la pendencia. Bueno, ahora pasa acá en Ciclacría, nosotros tenemos problemas con personas que requieren una internación breve, ¿no? Tres o cuatro semanas que uno no consigue disponibilidad de camas en ningún sistema. Entonces, esto también es producto, lamentable, de esta presión que ha habido a través de la legislación de RONI. Gracias por la comunicación, Ricardo. Ricardo, un abrazo muy grande. Corral, quien hablaba, médico-psiquiatra, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Borda. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, parece que somos más inteligentes, Borda. Sí, no sé, qué sé yo. Sí, es un consuelo de que somos más viejos. Para mí, para mí, inteligente. Algo bueno debe tener que haber. Pero para mí, inteligente es el que sabe ser feliz. Y bueno, sí, claro. Está bien, vos por eso hablabas de inteligencia emocional. Claro. Antes. Por eso te digo. Sí, claro. Sí, sí. Y no siempre se logra, nunca, no siempre se puede. ¿Viste? Y la felicidad son momentos, no es todo el tiempo. Bueno, y nadie es completamente inteligente. Claro. No, bueno, tampoco nadie es completamente feliz. Claro. Totalmente. Mirá el tema que nos metimos. Sí, sí, sí. Qué mañana que te lo sos. Qué filosofía. Estamos hoy, eh. Estamos filosóficos. Estamos, estamos. Nos vemos mañana. Dale, dale. Besitos. Chau, chau. Chau, chau.